Entonces amigos, seguimos en otro video, seguimos... Alexandra que está haciendo, Alexandra se perdió Está haciendo Alexandra Qué dolor Entonces amigos, seguimos en otro video ¿En qué estamos chicas? ¿Se da el calzón a chino? Le tocó el calzón chino Porque yo le quiero levantar el calzón a la solita Uy, usted lo va a levantar primero Demole amigos entonces Pero antes de ser el calzón chino amigos No olviden suscribirse, no olviden dar su like Y aprietenle la campanita para que le caigan toditos los videos amigos Todos los calzones de la bicha le van a caer ahí Uy, jejeje Entonces amigos, seguimos Y la Clelia que dice la Clelia y pues, vale un saludo ahí pues a todos Aquellos que los miran siempre en los en vivos ahí pues Y saluditos a todos los que los ven ¿Como quién? Pues vaya, ¿quién? ¿Se acuerden ahí? Pues yo creo que no se acuerde de ellos Está Wilber, está Carlos, está Eli, todo eso Nerviosa, se pudo ¿Y usted? ¿Se acuerda de alguien? Wilber Machuca, Carlos, Eli, Gerson Díaz Ahí está Ahí está ¿Y qué te pasa con Gerson Díaz? Saluditos para Gerson Díaz Dígale, ¿qué? Es mi hermano ya peleando Dígale cuñada pues yo le creo Cuñada Un saludito para Génesis García Un saludito para... Para la pelabaca Para pelabaca Para pelabaca El pelabaca Ahí está Ahí está Y pelas chicas Y saluditos especialmente para mí Y el que no se ha suscribido, ¿qué sé? ¡Suscriba! ¿Quiénes somos? El Salvador B4 Ahí está la colochita algo callada, oigo hoy Sí Emocionada ahí porque le va a hacer ahí a la... A su compañera ahí el calzón chino Pues sí Ya está de rato la congan El calzón le va a hacer, dice, el calzón chino Se lo va a hacer De rato quiere tomar chicha esta, dale Así Uy, ya van a caer ustedes, ya van a caer las dos A Alexandra le gusta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta a Alexandra? Nada Esto Esto Pues sí, él va así, él mira como así Vos estás emocionando a los suscriptores, fíjate Sí, es que yo estaba aquí A mí Yo como soy bien... A usted, dice Yo como soy bien humilde, soy un panda, dice Ay, humilde, dice Ya se enamoró, la cuñadita dice que sí le tiene amor a la cuñada, dice ¿Qué? Yo creo que no, este no va a ser cuñada Va a ser mi novia Pero no le diga a su hermano No, él no se va a dar cuenta No, es que él no se va a dar cuenta, él no la va a ver, pues sí Eh, amigos, entonces le vamos a hacer el calzón chino a la Selena Pero antes de todo, amigos, no olvides suscribirte, entonces que pase la Selena Porque le tocó el calzón chino, perdió, no pudo ganar, la colochita le ganó, dice Deja lo más agua, pues que ella Eh, es más dragona, dijo Eh, para nada ¿Ajada más agua que usted? Sí Pues sí, no hay que me ganó Y la Clelia, le tocó comer ajo ¿Qué pasó? Le tocó comer ajo Sí ¿Quiere comer más ajo? No, ya no Quiero comer masajita, Clelia Me la vas a pagar, pues no vas a decir nada ya Yo y la colecita somos malas Muy malas ¿Qué es lo que usted? Malas Está celosa la Selena ya, porque está abrazándola a ella, mira Entonces, amigos, ahorita vamos a hacerle el calzón chino a Selena Entonces, ¿quién va el primero? La Clelia Muéstralo ahí, pues, Clelia Bueno, pues Ahí depende de cómo le quieran hacer, pues Ella quiere que yo le haga de mí Quiere que tú le amas duro, dice Entonces, ahí va la Clelia A la Clelia le van a hacer el calzón chino Ni yo a la Celia, gü No, yo no he dicho nada No, yo no he dicho nada Pueña me llega un tuffito, miren, amigo, hasta sopa allá arriba Hasta sopa allá arriba, Clelia Con su tiquito dijo mucho Ella le levanta la camisa ahí, pues Ah, y no le digan a la Alexandra, ve Dice la Selena, yo soy sexy Sexy dice, mira Hasta más la respuesta de la Alexandra Hilo anda Hilo anda Hilo anda Mira Alexandra, un hilo se ha puesto, mira Solo hilo Solo hilo Solo hilo Cuenta, pues Cuenta, pues Cuenta, pues Cuenta, pues Cuenta, pues Cuenta, pues Uno, uno y medio Dos Dos y medio Dos cuarenta Dos y cincuenta Ya Tres Tres No, cuente de vuelta Cuenta de vuelta Uno Uno y medio Dos 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 y treinta Dos y cuarenta Dos y cuarenta Dos y cincuenta Tres Tres Uy Tres 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 Ya 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 le gustó estar aquí Ya le gustó estar aquí Sí Está encantada Fe Delipó No, no, no contaron Uno Dos Tres Ya Ay, qué rico ¡Oye! Qué valor Qué barbaridad Y entonces chicas Hoy sí ya estuvo Estuvo en la entrevista y el micrófono que hicieron este micrófono ¿Que están las chillas? Cómo te fue aaghetti super bien y le presentamos la cacheporra amigos no te quiere matar entonces como le juega la colchita se les quito ustedes de alguna quizás se ve desquitado de alguna entrevisten ahí primero a ella muchas me desquiten un gustazo si ya está así le hacía me dijo la plena que ella fue la primera para sentir más a borde yo me preguntaba qué ha de haber sentido selena y tú alessandrita que hiciste el extremo sentí placer de hacerlo ¿y tú por qué? de hacerlo como dijo la colchita emoción atacó la silla la colchita me va a arder la mano ¿viste todo ahí? de todo lo mejor que no oye la selena no no oye y la selena que sintió pues no pues mucha emoción cuando me lo hizo me lo hace de vuelta me lo hace de vuelta me lo hace de valor pero entonces no me van a ver usted ¿eh? 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 amigo esto es puro ambiente amigo para todo aquel que no se ha suscribido que se que de su like quienes somos el salvador m4 amigos apete en la campanita para que le caigan todo todo todos los videos amigos todos todos los videos amigos que le caiga de todo un poco chicas ahí va tenemos de todo un poco que barba la cachiporra miren buena cachiporra dice ¿eh? ¿eh? amigos las chicas quedaron emocionadas porque le hicieron el calzón chino a selena la soda allá bichas ¿quieren soda? ¿me van a invitar? no un poquito ese me lleva poca me lleva pexi ¿eh amigos? entonces ya con este video los vamos a ir despidiendo esto fue todo por hoy que les haya gustado y nosotros estamos lo máximo ahí estamos amigos 4x4 así que bye saludos